Hola, mi nombre es Belén y soy organizadora de eventos y wedding planner. Lo que más me apasiona es poder ser parte de un día especial para las personas. En Brooklyn encontré un espacio donde puedo ser yo misma y liberar toda mi energía. Pelear por lo que uno ama es una meta en la vida que uno siempre tiene que perseguir y nunca rendirse. Yo soy Belén y soy una Fit Boxer.